Que de la piedra que acabas, que un grupo de aguacama, te dirías cuando vaya a pasar, por la nueva etapa, qué, míe, qué, míe, qué, míe, qué, míe, qué, míe, qué. M comunicación satisf 2020, que un grupo de aguacama, que un grupo de aguacama, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!